pero bueno, una vez más bienvenidos Maru, por favor prosigue con el programa del día de hoy. Muy buenos días, gracias señor presidente, honorable señor José Raúl Molino, presidente electo de la república, honorable señor Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, honorable señora Angélica Guinar, representante de las damas civilistas, honorable señor César Tribaldos, dirigente de la Cruzada Civilista y expresidente de nuestro gremio, honorable señor Aurelio Barría, expresidente de la Cámara y dirigente de la Cruzada Civilista. Realmente para nosotros es un honor nuevamente recibir a este grupo de personas que formaron la Cruzada Civilista desde nuestro gremio, pero para darles una formal bienvenida, dejo al presidente Juan Arias. Muy buenos días a todos, bienvenidos a su casa, donde todo empezó. Muchísimas gracias señor José Raúl Molino, presidente electo y a todos sus compañeros de lucha por acompañarnos en la mañana de hoy. Una vez más le abrimos las puertas a esta, su casa, Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, donde siempre estaremos dispuestos a apoyar y defender nuestra democracia en beneficio de nuestro Panamá. Hace 37 años, cuando esto empezó, yo tenía solo 12 años a la Lucrecia. Yo tenía 12 años de edad. Si bien es cierto, recuerdo los años de dictadura, mi comprensión de los mismos es vaga. Sin embargo, tanto yo como toda mi generación les estaremos eternamente agradecidos, porque gracias a su valentía y coraje hemos gozado todos estos años de democracia, justicia y libertad. Esta conmemoración nos invita a reflexionar, ya que mucha agua ha pasado bajo este puente que es Panamá. Hoy en día no estamos peleando contra la dictadura militar, pero nos corresponde luchar contra una democracia corrupta. Hoy los ciudadanos necesitamos y hemos exigido tanto en las calles como en las urnas un estado de derecho transparente y responsable, con instituciones fuertes que garanticen la libertad y equidad para el desarrollo sostenible de todos, tanto a nivel personal como profesional. Esto nos permitirá evolucionar como comunidad, sociedad y finalmente como país. Señor presidente, el pasado 9 de mayo en su acto de proclamación, usted señaló que se ha y que había iniciado la revolución política del país y que usted creía que era el último viejo que quedaba en la lista. Ya veremos presidente. En bueno, en estos momentos que vivimos su experiencia, sabiduría y audacia política son las cualidades perfectas que necesita Panamá. ¿Qué eran oportunidades, señor presidente? La historia hoy le permite cerrar este capítulo que inició, del cual usted participó, que inició hace 37 años, del cual usted participó para que los niños de hoy, que tienen 12 años, cuenten con un futuro de donde puedan crecer, desarrollarse, motivarse, participar y ganar en democracia. Una democracia de oportunidades para todos. Una democracia de instituciones fuertes que brinden al ciudadano servicios de calidad. Una democracia donde la ley se aplique para todos. Todos hoy tenemos esa oportunidad. Por lo que desde este gremio, tal como hemos hecho históricamente, tal como hicimos hace 37 años, continuaremos trabajando sin descansar para abrirnos espacio hacia un nuevo ciclo, donde a través de políticas públicas podamos promover el progreso social, económico y político del país. Muchas gracias y buenos días. Gracias, presidente Arias. Como bien señaló el presidente Arias, queremos que hoy sea una mañana de recordación, pero más importante aún, de reflexión. Por lo que invito a nuestro expresidente y dirigente de la cruzada civilista, César Tribaldos, a que nos dirija esa reflexión. Muy buenos días. Me quité la máscara porque dicen que me parezco a Nito. Amigos y amigas que formaron parte de los dirigentes civilistas presentes y en memoria de los civilistas ausentes. Hoy es un día para celebrar y recordar. El pasado domingo 9 de junio celebramos nuestro 37º aniversario de la Fundación de la Cruzada Civilista Nacional, con publicaciones y alocuciones en todos los medios escritos, digitales y videos de lo que fue la creación de un movimiento cívico nacional que marcó un antes y un después de nuestra democracia, que nos fue arrebatada por un golpe de Estado en octubre de 1968. Igualmente, debemos recordar a los caídos civilistas que ya no están con nosotros y a los cientos de heridos, niños y adultos, por perdigones, muchos, con pérdida de vistas y otros golpeados de manera salvaje y miles apresados que tuvieron que soportarles, soportar los vejámenes y violaciones de los derechos humanos en las cárceles de la dictadura. Por solo hecho de portar una bandera blanca o un pañuelo blanco, o por salir a la calle a protestar cívicamente y con orden para exigir que el país retornara a la democracia, la justicia y la libertad. Les solicito que nos paremos para guardar un minuto de silencio en su memoria y leer la lista de los nombres que nos que de los dirigentes ausentes. Antonio Domínguez, Ada de Gordón, Carlos Valencia, Virgilio Ramírez, Vilma Ramírez, Alberto Boy, Astrid Wolf, Rogelio Douglas, Padre Fernando Guardia, Padre Javier Villanueva, Monseñor Marcos Gregorio McGrath, Monseñor José Sebastián Lavoa, Carlos Iván Zúñiga, Guillermo Endara, Ricardo Arias Calderón, Guillermo Billy Ford, Guillermo Sánchez Borbón, Rubén Darío Carles, Edgardo Carles, Betito Quiroz Guardia y el Padre Van Cleef. Gracias. Todos sabemos y celebramos lo que un pueblo unido, como los profesionales, médicos, educadores, sindicatos, empresarios y estudiantes de diferentes tendencias ideológicas y económicas, puede tener la fuerza de cambiar nuestro futuro. Cuando los gobernantes, en vez de cumplir y satisfacer las necesidades de una población, solo satisfacen sus propios beneficios a base de la corrupción, impunidad y restricción de las libertades de expresión y del conocimiento, como el desmovilización. Cuando no cumplen sus promesas, ni satisfacen las expectativas de una población, o se cometen fraudes electorales en perjuicio de una elección, recordemos, año 1984, 1713 votos, o están pensando en lo que hay para mí, o cómo ganar las próximas elecciones y no en las soluciones de largo plazo para las próximas generaciones, crean un caldo cultivo para estos movimientos populares, como el de los jóvenes frustrados por la falta de soluciones, que se manifestaron el año pasado por el contrato inconstitucional de la mina. Solo tenemos que recordar estos otros movimientos cívicos, como el de los jóvenes estudiantes del Instituto Nacional, que en la gesta de enero de 1964, lograron, junto con el apoyo del presidente Chiari, que se negociara un nuevo tratado del canal con el gobierno americano, que nos ha permitido beneficios tangibles para el país. ejemplos, hay muchos. Más recientemente, un grupo de jóvenes independientes lograron destronar a los partidos políticos tradicionales al punto de que una gran mayoría de ellos no lograron la reelección, por lo que contaremos con muchos diputados nuevos que atendieron el llamado a la población que hizo, que pidió no más de lo mismo. Hoy, igualmente celebramos que un exdirigente de la cruzada civilista resultó electo presidente constitucional por la mayoría de los votos en las recientes elecciones generales del pasado 5 de mayo. Tomará posesión el próximo 1 de julio, acompañado de un parlamento renovado, de nuevas caras e ideales, y con sólo 13 diputados reelectos, lo que permite que esta renovación de figuras políticas logren superar a la lacra, permitiendo que se formen o que se tomen decisiones de gran envergadura que beneficien a la población en general y no a los políticos que han dilapado los fondos del Estado o pateando la pelota o dejando de hacer porque supuestamente no contaban con el capital político o por miedo o por ineptitud. Cuente, señor presidente Mulino, que los civilistas estaremos apoyando para lograr que con su capacidad y propio liderazgo se logren recuperar las deficiencias en la calidad de la educación, que dejen las bases para promover valores y que en tiempo perentorio definir los planes de estudio de la educación pública para que se acerque o logre igualar a la educación privada. Digitalizar todos los procesos con el Estado, recuperar y fortalecer las finanzas del Estado para lograr en muy poco tiempo nuestras calificaciones y salir de engorrosa e injustas listas internacionales. Hay que ejecutar en tiempo perentorio la ejecución de un plan de atención, abastecimiento de insumos y medicinas que mejoren significativamente la atención de la salud y la administración de la caja del seguro social. Definir el modelo de pensiones que recupere y le dé la sostenibilidad financiera al sistema de pensiones. Que la justicia recupere los fondos robados y sea implacable contra aquellos que han afectado el patrimonio del Estado panameño. Atender y reducir los altos niveles de la delincuencia para que aumente la percepción de seguridad y que se resuelvan rápidamente los problemas del agua y la basura que afecta a un alto porcentaje de la población panameña y que además deteriora la imagen del país hacia el turismo. Una parte importante para el fortalecimiento de la democracia es la transparencia de la gestión del gobierno, que hoy sufre de restricciones inclusive las actas del Consejo de Gabinete y ciertos programas de gobierno, la falta de un Contralor General de la República estricto en la fiscalización del uso y mal uso de los fondos del Estado y el respeto a la libertad de información y expresión que permita cuestionar y corregir fallas que se pueden dar en la ejecución de un gobierno serio. Con esto, usted podrá encontrar a los jóvenes civilistas de ayer y a las nuevas generaciones que hemos cuestionado la inacción de los políticos por la falta de atención a estos temas necesarios para incentivar las nuevas inversiones locales e internacionales que el país requiere para recuperar y estabilizar la confianza y credibilidad en una buena administración de gobierno que han de generar nuevos empleos y bonanza en este país que todos queremos. ¡Viva la justicia! ¡Viva la democracia! ¡Viva la libertad! Gracias, señor Tribaldos, por esa reflexión. Y hoy nos acompaña una dama civilista, la señora Angélica Guinara. Bienvenida. Bueno, buenos días a todos. Compañeros, queridos amigos. Cuando Aurelio me pidió que dijera unas palabras a nombre del grupo de mujeres civilistas, me vino a la mente la primera reunión que tuvimos, un grupo de mujeres con el propósito de apoyar en lo que fuera posible a la recién creada cruzada civilista nacional, sin pensar siquiera lo que nos deparaba el destino. Y así, ese pequeño grupo nos integramos al movimiento sin esperar el respaldo masivo que recibiríamos de mujeres de todo el país. ¿Y quiénes éramos? Mujeres de diferentes estratos sociales, partidos políticos, profesiones, amas de casa, jóvenes estudiantes, a quienes nos unía la lucha por justicia, democracia y libertad, y el amor por Panamá. Éramos el grupo que rezaba el rosario todos los mediodías frente a la Procuraduría. Las que organizaban la venta de comidas en Dante, las que desde el anonimato pintaban pancartas y escribían glosas, las locutoras de Radio Bemba, las que con susto repartían el cruzado y lo escondían entre sus ropas, las que se encargaban de teñir de blanco los edificios y calles de la ciudad y que participaban los mediodías en la calle agitando los pañuelos blancos, las amas de casa que tocaban bailas y madres que esperaban, temerosas, a sus hijos que participaban en las protestas, las que convocaban marchas y caravanas y se asombraban con la valentía de las mujeres que, desfasfiando a la dictadura militar, participaban activamente en ellas, las esposas de los exilados que exigían justicia y su regreso, las que en la oscuridad de la noche tiraban los famosos manuelitos antes de las manifestaciones para flatear las llantas de las chotas y quemaban llantas, las que valientemente se vestían de blanco, las que fueron encarceladas, golpeadas y se mantuvieron firmes en la lucha. Hoy recordamos con cariños a las que ya no están y a todas esas mujeres, teniendo presente los valores de justicia, democracia y libertad que hace 37 años nos unieron y que deben inculcarse a las nuevas generaciones. Tenemos un camino duro por delante, señor presidente. Sabemos y confiamos en que usted hará prevalecer estos valores que por lo tanto luchamos todas las mujeres. En fin, ¿Quién era el grupo de las mujeres civilistas? Éramos las mujeres de Panamá. Muchas gracias. Gracias, señora Guinar, por abrirnos ese espacio a las mujeres. En esta ocasión le cedo la palabra al expresidente de nuestro gremio y fundador de la Cruzada Civilista, Aurelio Barriar. Buenos días, amigos todos, civilistas, presidente electo y todos los que nos acompañan y en la memoria de todos aquellos que se nos han adelantado. El papel de la Cruzada Civilista, pasado, presente y futuro. Desde 1968, cuando se instauró la dictadura militar como forma de gobierno en Panamá, valientes y patriotas hombres y mujeres jugaron un papel fundamental en la lucha por el regreso a la democracia. Sin embargo, a finales de la década de 1980, un grupo de personas conformaron la Cruzada Civilista, la cual tuvo un impacto significativo y duradero en el futuro sociopolítico del país. La Cruzada Civilista estaba conformada y liderada principalmente por miembros de los gremios, sociedad civil, empresarios, profesionales y trabajadores. Fue en este salón emblemático de la Cámara de Comercio Industrial y Agricultura de Panamá, el Horacio Alfaro, donde tuvo su génesis este movimiento. Era aquí donde se planificaron las primeras protestas y manifestaciones de 1987 en contra del régimen militar de Manuel Antonio Noriega y se exigía el restablecimiento de la democracia en Panamá. La Cruzada Civilista jugó un papel crucial en la presión internacional y local que condujo a la celebración de elecciones de 1989, la caída del régimen militar y el retorno a la democracia. Además, la movilización de amplios sectores de la sociedad panameña unida en la Cruzada Civilista contribuyó a un fortalecimiento de la conciencia política entre los ciudadanos, lo cual se tradujo en una mayor participación política y una vigilancia más activa del quehacer gubernamental por parte de la ciudadanía. La Cruzada Civilista también impulsó un proceso de memoria histórica y justicia donde se ha trabajado para reconocer, encauzar y recordar tanto los crímenes como los abusos cometidos durante la dictadura militar. Esto ha sido fundamental para la reconciliación y para evitar la repetición de estos episodios. La experiencia de la Cruzada Civilista dejó una marca en la cultura política panameña, fomentando valores democráticos y un rechazo generalizado a gobiernos autoritarios, influyendo en el comportamiento electoral y en la resistencia a movimientos que amenazan con socavar las libertades individuales y la vida en democracia. La Cruzada Civilista luchó por la democracia, la justicia y la libertad, sentando así las bases de una democracia más participativa. Hoy corresponde a los nuevos líderes, tanto gubernamentales como ciudadanos, trabajar en el fortalecimiento institucional institucional del Estado de Derecho, que respete la separación de poderes y la ley prive, por igual para todos. Hacia allá debemos conducir nuestro futuro como nación y apoyar las gestiones del nuevo presidente electo Serraúl Molino y su gobierno en el logro de estos objetivos nacionales. Muchas gracias. Gracias, señor Barría. Presidente, esta conmemoración obviamente es especial porque el señor presidente electo fue dirigente de la Cruzada Civilista, con lo cual, señor presidente, si nos brinda unas palabras. Buenos días a todos. De verdad que de las citas de mi agenda esta me complace grandemente y no saben cuánto. volver a verlos, porque hay unos que tenían mucho tiempo que no ver. Reconforta el alma y renueva principios. El destino me puso aquí y la voluntad popular del pueblo panameño también, a pesar de mucho. Luchamos, diría yo, y siempre lo he dicho, hasta un poco irresponsablemente con nosotros mismos en esos años, porque no teníamos bien claro la clase de montrito que teníamos enfrente. Y por suerte salimos vivos, excepto los que cayeron y que siempre serán una memoria obligada en la mente de todos, espero, por lo menos en la mía lo es. Cada vez que paso por la vieja estatua rusa, el que ahora está todo el entramado del metro y por el puente San Miguelito, siempre busco la placa cuando Manuel Burgos lo bautizó como el puente Carlos Efraín Guzmán Baúles. Ahí está, se ve chiquita, pues, porque eso ha crecido mucho en infraestructura, pero ahí está la placa, Carlos. Y haremos un rescate de esa placa para ponerla de alguna manera más digna, por lo que significó tu papá y el sacrificio que pagó. democracia, justicia y libertad. Sin duda tenemos democracia, imperfecta, pero la tenemos. Hay libertad. Nadie puede decir que en este país no hay libertad. No tenemos justicia. La justicia está coja y lo que tenemos es un parapeto de justicia en este país. Como abogado lo sé. Y como político, yo sé lo que es la moledora que hay adentro. Y conversaba en estos días con ciertas personas que conocen del tema como yo. Y me decían que lo que Arturo Hoyos llamó la justicia del telefonazo en aquellos tiempos rige hoy día. Y rige hoy día, en primer lugar, porque no hay manera de que saquen de la interinidad a los jueces para poder llamar por teléfono en una en una en un gesto, un acto temerario no de juzgar conforme a derecho, sino condenar de todas maneras. Aupado por ciertos sectores que la justicia es buena cuando le conviene. Y la justicia es una porquería cuando no le satisface. Yo no quiero que a ningún otro candidato a la presidencia, ni a ningún puesto, ni a ninguna forma, le pase lo que trataron de hacer conmigo. Lo que trataron de hacer conmigo refleja la descomposición absoluta de las estructuras jurídico-políticas de este país. y lo que más me duele es el concurso de muchos en esa aventura. Me contaba una persona de viva voz que rechazó su participación en eso cuando le dijeron el plan para descalificarme y asegurar que el jueves yo estaba descalificado jueves antes de la elección. Esa persona lo rechazó absolutamente. Dice, usted no puede ser tan irresponsable para quitar un candidato que tiene la preferencia popular y ganar por forfeit. Pero ahí estamos. Ahí estamos. Y créanme que esa es otra página del libro que yo pasé pero que no olvido y de la que me quedan grandes reflexiones sobre todo de la hipocresía social de este país. Muy grande. Sobre texto de principios y planteamientos vacíos se ha hecho mucho aquí. Y les digo algo. Yo estuve preso seis meses. A mí no me echan cuenta lo que es esa perseguidora que está más o menos intacta y con los mismos actores tras bambalinas. Y cuando conversaba con mis amigos en la cárcel porque hice muchos amigos hermanos hoy día allí de las distintas formas y de los distintos casos y de los distintos abusos no cambia mucho de las cárceles del E2 la preventiva y la DIJ. Cuando a ti te obligan a defecar en un tambucho de basura en frente de los demás eso es peor que un escopetazo de perdigones cuando a ti te retrasan tu comida como me pasaba a mí para que me la comiera fría eso es un escopetazo de perdigones al alma de cada persona el Rosario es grande y dentro de un proceso que yo advertí de nulo desde que me senté ahí porque siempre di la cara y jamás he tenido fuero electoral lo he renunciado tres veces o cuatro porque no creo en eso y ojalá todos los panameños seamos iguales ante la ley pero una buena ley no la que se le antoja a una persona y en una corte suprema de justicia por unanimidad lo declararon nulo nadie puede creer que yo tenía influencia en la corte suprema de Juan Carlos Varela es estúpido pensar así pero salieron a granel los grandes abogados y constitucionalistas a decir que se había equivocado la corte no señor me indagaron fuera de tiempo y se limpiaron con el código procesal el viejo porque a mi me tocó el sistema inquisitivo que es otra perversidad que teníamos aquí y lo sufrimos como cruzadistas porque era el mismo pero el tiempo y el país ha cambiado mucho y coincido con Trivi en que trece diputados se religieron esto ya tuve una reunión con la bancada del partido panameñista había uno reelecto el resto todos eran nuevos a lo mejor políticos viejos sí sí debe haberlos también pero todos eran nuevos con la bancada de vamos un baño refrescante de política no conozco a ninguno no soy amigo de ninguno y he hablado dos veces en mi vida con Juan Diego aquí más nada pero lo único que les recomendé como cuatro esas es cuídense cuídense que ustedes no saben para dónde van cuídense y les va a tocar mejor y más fácil cuidarse porque toda la vagabundería de ahí no la voy a costear con fondos públicos y la asamblea volverá en su espacio y en su presupuesto a hacer lo que fue antes de todas las vagabunderías que ustedes conocen igual que yo me viene me viene una temporada difícil estuve en la transición del MES hace exactamente ocho días hasta ahora no hay un número que no está en rojo ni uno sin contar deuda o servicio a la misma lo que le entra y lo que sale del país quedan 500 millones de dólares supuestamente para inversión eso es lo que queda pero no hemos pagado deuda todavía que son pagos distanciados en el tiempo pero grandes por una deuda que está allá y si la emisión que hoy esta mañana donde el profe Cabrera es verdad de mil y pico millones de dólares para pagar no sé qué cosa bueno nos fuimos a los 51 mil y pico de millones de dólares de deuda como país bien delicado eso bien delicado el tema del seguro social será el primer tema que aborde en una agenda que espero sea de Estado espero sea de Estado convocaré los primeros días de mi gobierno a los presidentes de partidos políticos de todos sé que algunos están revolcados y en una supuesta transición pero esos son los que están y van a estar todavía por un par de meses o un año por lo menos algunos de ellos como he oído con el ánimo de buscar no un apoyo para mí ni el gobierno un mínimo de consenso político real para hacer esa reforma a todo lo que implica la caja del seguro social en el mayor consenso político posible y sin la mayor cantidad de traumas pero se va a hacer y ahí es donde contaré y necesito contar con el apoyo de esta cámara de ustedes mis hermanos cruzadistas de los distintos sectores que participan allá veo a Julia Azuira sector obrero eran otros tiempos los tuyos Julia con relación a los que están ahí ahora y que se designe a un buen director de la caja del seguro social decente ya es bastante si logramos eso decente eso es mucho en este momento y será un tema que espero y confío como dice el loguito del twitter culminar antes que acabe el año le voy a meter la velocidad y la pausa para decidirlo y aprobarlo y a mí no me importa la inversión del supuesto capital político que es algo tan efímero como 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 vacío en algunos temas y después vendrán otros complicados como es el tema de agua y dan que es mi compromiso de campaña más grande porque este país no tiene agua no tiene agua y no había lugar del interior o de aquí de Panamá donde yo llegara y era agua y empleo lo demás unos tenían mejores servicios de seguro social los del ministerio de salud otros tenían mejores accesos otros no tenían nada pero yo diría que el denominador común era agua y empleo y estoy muy comprometido después del seguro social a comenzar a abordar estos temas sin perjuicio de que comencemos desde el día uno a buscar la solución para llevar esa agua haya proyectos como Bayano que está estructurado en un crédito con APP creo que con el BID está aprobado inclusive y buscaré el mismo procedimiento para la potabilizadora de el río La Villa así como la limpieza de la toma de agua perdón el río La Villa no el río Santa María y la limpieza o descontaminación de la toma de agua del río La Villa llena de atracina las tierras y las corrientes subterráneas que tiene hoy a suero sumida en un problema de enfermedades crónicas gastrointestinales muy gran aquí está la licencia de Cerrull que no me dejará mentir así que si la agenda es complicada pero espero lograrlo con mucho tesón me ha costado un mundo armar el equipo de gobierno todavía todavía no termino toda la noche yo me paro a las 1 y media de la mañana y no duermo más me cuesto muy temprano eso sí y me voy acordando de cosas y al día siguiente llego y las escribo si me pongo a escribir a esa hora menos duermo pero ciertamente es fundamental contar como cuento hoy con el equipo de gobierno que me acompaña costó no fue fácil porque para acá en el ministerio hay 3.000 manzanillos de eso no se trata de eso no se trata es juzgar a la persona para el puesto pidiéndole por supuesto renuncias a estatus a tranquilidad y sobre todo a las el anonimato si se quiere que da la privacidad porque el cargo público hoy día está muy averiado en cuanto a la mentira de la difamación me pasó ayer a mí en mi barrio donde vive Mary tenemos un problema de luz que no había antes antes digo hace dos meses que me obligó a comprar una planta eléctrica pues no puedo estar sin luz por mil razones no puedo estar sin luz llegó el muchachito este de foco y sacó que Naturgy porque Naturgy llegó a reemplazar a arreglar el sistema que se resume en que no un piedrero sino un experto sacó todo el cable de cobre y lo reemplazó por aluminio y por supuesto eléctrico todo 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 el sistema eléctrico de todo el barrio estaba subibaja subibaja y quemando aparatos y así compré una planta este infeliz salió y dijo que Naturgy me la estaba regalando porque si tiene una foto donde están bajando una de las plantas que pusieron para que no se nos fuera la luz mientras arreglaban el problema que era un problema serio en el poste donde están los cables y le dije al gerente o a la persona que yo ve y oiga esto no es un piedrero un piedrero queda pegado ahí en esos cables en el momento en que meta la mano esto es alguien de ustedes mismos vamos a iniciar la investigación eso no no conviene la mentira y la difamación el irrespeto que hubo en esta campaña que me da mucho gusto no haberlo usado ni en campaña ni en debate que no fui a ninguno gracias a Dios y en ningún tipo de campaña sucia lo que me hicieron a mí a mi familia no tiene nombre pero ese yo lo pongo en las cuentas pagadas de la actividad política con eso he dicho como le he dicho a a los diputados nuevos lúzcanse lúzcanse todo lo que en mí no van a encontrar un presidente comprando diputados ni alquilando diputados primero no hay con qué que sería la primera tentación que a mí no me tentaría pero sería una tentación para el que quiera hacer o vivir la política de esa manera si me enfrento a estructuras político-partidistas no enfrento la palabra no es enfrento sino que para muchos el mensaje del 5 de mayo no llegó donde tenía que llegar en la conciencia ciudadana mucha gente no le para bola a que hayan 20 diputados independientes yo se lo dije yo la primera vez que hablé con Juan Diego fue como a dos semanas de la elección y le dije ustedes van a sacar una barbaridad de votos creo que van a llegar 10 diputados y esa muchachita en San Miguelito va a ser alcalde y me dice ¿por qué dice eso? porque estoy caminando por ahí y cuando tú tienes la foto del candidato pegado en la puerta de tu casa tú vas a votar y esa muchacha tenía la foto en una inmensidad de casas y los otros que a quienes no conozco ni sé los nombres los veía igual vamos 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 esta gente va a sacar votos en cantidad y lo hicieron sacaron 20 de 10 que yo pensaba en un cálculo hasta medio exagerado en el momento digo sacaron 5 pueden sacar 10 se fueron a 20 y les dije lo mismo cuídense y lúzcanse ustedes son el relevo generacional de la política y quiero como presidente de la república el último viejo del grupo encauzar este país hacia un revolcón como decía nuestro amigo Pepe Muñoz de la política tradicional voy a impulsar el cambio constitucional a través del constituyente no es que se me ha olvidado parar ese propósito específicamente darnos una constitución con legitimidad de constituyentes electos con el voto popular y presentar un programa un programa no un borrador como se hizo en 1946 a discusión no será una asamblea constituyente para destronar a nadie ni para cambiar a nadie ni para hacer absolutamente nada en el 2029 se verán las caras los que competirán con un nuevo sistema jurídico político en el país pero este no sirve y con las reglas que rigieron la pasadita campaña electoral menos y se los he dicho a los magistrados del tribunal electoral cuando el otro año se instale esa comisión de reforma del código electoral yo voy a estar bien vigilante de lo que ahí van a poner porque no voy a permitir si nada más tengo esta pluma que algo manda para vetar ese tipo de proyectos porque no lo voy a permitir que vuelvan a colar las barbaridades que permitieron cosas en este proceso electoral en adición a la como te digo al torbellino de locuras que metieron en torno al tema de financiamiento de campaña no puede haber el financiamiento preelectoral con las diferencias abismales mientras que mi partido tuvo 1.4 millones habían alianzas con plata del estado arriba de 20 llegando a 30 una de ellas y la respuesta dice bueno ustedes en donaciones privadas pueden llegar al tope donaciones privadas como si los millones de dólares estuvieran por ahí detrás los palos eso eso no puede pasar igual que la postulación multipartidos independientemente si eres o no de una alianza de un grupo político es una distorsión muy grande que lo que refleja es un juega vivo al máximo y no necesariamente salen como pasó en esta en un específico circuito en donde no ganó el postulado por todos los partidos entonces hay mucho que hacer hay mucho que hacer cuento con mi compañero mi amigo mi compadre Fernando Hoy como ministro de salud con mi otro compadre Roberto Brenes como uno de los asesores que he designado junto a Alberto Alberto Ballarino con Alberto Alemán Subieta y Miguel Antonio Bernal asesor constitucional entre otros que estaré anunciando en el tema del seguro social etcétera pronto y el día jueves mañana jueves nombraré al jefe de la policía y será un civil para volver a tomar ese cauce perdido no por nada peyorativo porque yo si conozco ese gremio o esa institución y por lo menos mientras eso no se estabilice de una manera coherente hay que poner un civil al frente con mando que se lo daré en la cadena de mando del presidente ministro de seguridad y policía nacional y así como los otros estamentos que estarán también designados mañana en un acto que voy a hacer en Samaria San Miguelito donde instalé la segunda unidad de policía comunitaria que dejé cuando fui ministro de seguridad que es estrictamente el policía de pito y tolete del barrio el amigable componedor el hombre que se preocupa porque el bus llegue bien y se bajen los muchachos de la escuela esa unidad de policía comunitaria que en efecto la replicaron en algunas áreas hay que seguirla adelantando porque de verdad que es importante para el manejo social de los grupos así que como ven la tarea no es no es corta ni es ni es fácil pero la vamos a hacer la vamos a hacer les prometo que no habrá no habrá acefalía gubernamental este país no lo vuelven a trancar más nunca o mejor dicho secuestrar más nunca se lo digo espero que el gremio como este me abran la puerta para consultas igual que sugerencias Juan y yo sé que las tienen muchas así que gracias por esta linda oportunidad primero de volver a verlo Tacayo no has cambiado nada y volver a reencontrarnos Carlos Ernesto que gusto y a todos en particular y en general ha sido un placer verlos otra vez y lo único que espero es que me apoyen por lo menos de corazón y recen bastante los que rezan para que esto se pueda llevar de la mejor manera y la más tranquila posible dentro de la enorme cantidad de cambios profundos que hay que hacer no es que deseo hacer hay que hacer así que gracias un gran abrazo ha sido una gran mañana gracias señor presidente gracias a todos por acompañarnos muy buenos días gracias a todos gracias a todos